A fines de 1957, la dictadura militar conocida como Revolución Libertadora decide llamar a elecciones presidenciales y fija como fecha el 23 de febrero del año siguiente. Para ese momento el peronismo, partido político mayoritario de la República Argentina, se encuentra proscripto y su máximo líder, el teniente general Juan Domingo Perón, exiliado. Dos fuerzas políticas surgidas del radicalismo se disputan el poder en las próximas elecciones. La Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Ricardo Balbín, más cercano a las posiciones del gobierno militar y partidario de excluir al peronismo del sistema político. Y la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Arturo Frondizi, quien pocas semanas antes de los comicios decide hacer un pacto electoral con Perón. Mediante el pacto Perón-Frontizi, el candidato intransigente promete levantar la proscripción del partido peronista, siempre y cuando Perón le garantice el voto de sus seguidores. Pocos días antes de las elecciones, Juan Domingo Perón, desde su exilio en República Dominicana, aconseja a sus partidarios votar por el candidato de la UCR intransigente. Finalmente, en las elecciones de febrero de 1958, con un apoyo importante del electorado peronista, triunfa por un amplio margen la fórmula Arturo Frondizi y Alejandro Gómez. El primero de mayo de ese mismo año, Arturo Frondizi asume como presidente de la nación. Arturo Frondizi es un político e intelectual de sólida trayectoria, a quien muchos ven como la alternativa no peronista para una política de crecimiento basada en el desarrollo industrial. Su partido gobierna todas las provincias y tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso. Pero su gobierno sufre de una profunda debilidad política, ya que las fuerzas armadas y el radicalismo del pueblo, desde el primer día, se dedican a obstruir su labor de gobierno. Ante este escenario político desfavorable, Frondizi decide actuar con rapidez. En sus primeros meses de gobierno, otorga un aumento de salarios del 60%, dicta leyes que favorecen la erradicación de capitales extranjeros, firma acuerdos de explotación petrolera con empresas europeas y norteamericanas, y estimula inversiones en áreas consideradas estratégicas, como la celulosa, la energía y las industrias automotriz y siderúrgica. En el plano político, Frondizi decreta una amnistía y permite a varios líderes sindicales peronistas retomar el control de sus gremios, aunque no cumple con su promesa inicial de levantar la proscripción del peronismo. En poco tiempo, las políticas desarrollistas impulsadas por Frondizi hacen que la economía argentina crezca de manera notable. Pero el aumento de la actividad industrial genera una masiva importación de insumos que rápidamente se traduce en inflación y déficit en la balanza de pagos. Con el fin de controlar esta situación, el gobierno pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional y lanza un plan de ajuste que incluye fuertes medidas de austeridad. Pero los meses pasan y la crisis no cede. Presionado por los sectores militares, Frondizi nombra como ministro de Economía a Álvaro Alzogaray. A pocos días de asumir, el nuevo ministro devalúa la moneda, congela los salarios y reduce el control del Estado sobre la actividad privada. Estas medidas reducen el poder adquisitivo de los trabajadores y provocan un rápido aumento del desempleo. En cuestión de meses, el conflicto con el movimiento obrero estalla. Los sindicatos peronistas, cada vez más descontentos con las políticas de Frondizi, lanzan un plan de lucha que incluye huelgas y ocupaciones de fábricas. Como respuesta, el gobierno pone en marcha el Plan de Conmoción Interna del Estado, o Plan Conintes. El Plan Conintes divide al país en distintas sub-zonas militares, donde los comandantes de las Fuerzas Armadas tienen más poder que los gobernadores, y empleados públicos y estatales pueden ser juzgados por tribunales militares. Respaldado por este plan, el gobierno de Frondizi autoriza a reprimir militarmente toda huelga o conflicto obrero. Al mismo tiempo, interviene en los sindicatos y ordena el despido de los delegados más combativos. Esta actitud termina por alejar definitivamente a Frondizi del peronismo, que deja de ser el aliado díscolo de su gobierno para convertirse en su opositor más decidido. A medida que el conflicto entre Arturo Frondizi y el peronismo avanza, otro sector entra en crisis con el gobierno. Desde los inicios de su mandato, las presiones de los militares se llevan a cabo con una frecuencia casi cotidiana. Estas presiones, conocidas como planteos, tienen como principal objetivo impedir el resurgimiento del peronismo. Pero con la llegada de los años 60, los militares argentinos orientan su atención hacia un nuevo enemigo. El primero de enero de 1959, un grupo de jóvenes revolucionarios toman el control de la ciudad de La Habana, Cuba, poniendo fin a la dictadura de Fulgencio Batista en ese país. Con el pasar de los meses, el gobierno revolucionario cubano, dirigido por figuras como Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, va virando de una postura nacionalista hacia tendencias más socialistas. Este cambio enciende la alarma del gobierno de los Estados Unidos, que teme un avance del comunismo sobre el continente americano. Inmediatamente el presidente John Fitzgerald Kennedy hace un llamado a sus pares continentales para que condenen y aíslen al país caribeño. Arturo Frondizi, si bien coincide en varios aspectos con la política exterior norteamericana, decide no sumarse a esta iniciativa e incluso en 1961 mantiene una entrevista secreta con el Che Guevara. La decisión de Frondizi de no sumarse al boicot a Cuba reavivan las sospechas de las Fuerzas Armadas que aumentan la frecuencia de sus planteos hasta obligar al presidente a romper relaciones con el gobierno revolucionario cubano. Para comienzos de 1962, el panorama de gobierno del presidente Frondizi es bastante sombrío. Los militares lo culpan por no erradicar definitivamente al peronismo y mantener una posición blanda ante lo que ellos llaman el peligro comunista. Los peronistas le echan en cara el no haber cumplido el pacto electoral y los sectores de la izquierda no le perdonan la ruptura con el gobierno de la revolución cubana. Acorralado por todos los frentes, Frondizi levanta la proscripción del partido peronista permitiéndole participar de las próximas elecciones provinciales. En las elecciones de marzo de 1962, el peronismo gana las gobernaciones de las principales provincias. El triunfo del peronismo genera un profundo malestar entre los militares que amenazan por enésima vez con un golpe de Estado. A esta altura, Frondizi sabe que sus días en el gobierno están contados. Como última maniobra de salvataje, cambia a todos los ministros de su gabinete e interviene las provincias ganadas por el peronismo. Pero ya es tarde. La residencia de Olivos es ahora el escenario de dramáticas horas. Los altos mandos han resuelto insistir en el pedido de renuncia al doctor Arturo Frondizi. La respuesta es siempre una. No renunciaré. Son las siete y el presidente queda arrestado. A las 7.46, en su automóvil oficial y escoltado por otros coches donde viajan altos jefes de las tres armas, se dirige al sitio prefijado, el aeroparque. El 29 de marzo de 1962, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas lo desplazan del poder y asume en su lugar José María Guido, presidente del Senado. Esa misma noche, Arturo Frondizi es detenido y confinado en la isla Martín García, siguiendo el camino iniciado años atrás por Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón.